bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en este caso estamos otra semana más en un análisis de la jornada bueno de la liga santander en este caso la jornada número 17 y bueno estamos aquí para hacer el mejor 11 posible para lo que viene siendo pues la liga fantasía vale como como ya sabéis por aquí os estaré dejando más o menos los 11 probles a la misma vez que vamos hablando del partido y bueno es cierto que esta vez os traigo el vídeo más tarde habitual pero que tener ha sido culpa me ha sido un error mío pero también os digo y os aviso que la jornada empieza hoy a las 7 y media así que estar atentos y dejarme pronto los comentarios para que yo yo voy a estar atento me comprometo a estar atento para responderos rápido a las dudas que tengáis ya que entre que yo lo subo tarde y la jornada hoy empieza antes pues es un poco es un poco claro vale pero bueno vamos ya con el primer partido para así no ir perdiendo mucho tiempo sobre todo para mí para la hora de editarlo y tal y subirlo y que el vídeo esté cuanto antes publicado vale en primer lugar tenemos el girona getafe vale lo tenemos a las 7 y media como digo así que tenéis que tener las alineaciones ya creadas antes de esa hora y bueno más o menos el equipo o sea lo que viene siendo el partido son dos equipos que vienen para yo los de ir en una dinámica bastante similar y os explico porque tienen ahora mismo dos jugadores bastante enrachados sobre todo el caso de del girona que es estuani un goleador que está esta temporada saliéndose y otro jugador que os recomiendo como jugador de pues de rotación y que está también en una dinámica bastante positiva como es jorge molina es un jugador que en las últimas jornadas está marcando goles y hay que tener pues cuidado con él vale pero pese a que tengan estos dos delanteros que estén en racha y que estén en una buena dinámica lo que hay que tener más en cuenta de estos dos equipos es que son pese a que el girona empezó peor la temporada son dos equipos que defensivamente son bastante sólidos y que consiguen bastantes puntos en defensa sobre todo consiguiendo pues lo que viene siendo la portería imbatida vale entonces pues lo que os recomiendo en este partido es que pese a que los dos delanteros estén en racha os recomiendo que los pongáis si tenéis alguno de los dos pero lo que más os recomiendo es que tenéis defensas de un equipo o de otro pues los pongamos porque puede ser un partido que pues ya que es una hora extraña un viernes que sé que no tiene nada que ver pero los partidos de los viernes suelen ser con muy poquitos goles la mayoría y que son dos equipos que efectivamente están bastante bien puede ser que ambos consigan la portería imbatida ahora es cuando hay cuatro goles en cada parte y pues carrasco pues se le queda una cara de pues si vale luego tenemos también esta misma noche la real en la real sociedad a la vez es un partido que es es un poco difícil de analizar porque no sabemos por dónde va a salir la real sociedad al principio de temporada jugar en casa era un horror para ellos dado que no puntuaban no no conseguían ganar ningún partido y puntuaban bien bastante bien fuera de casa puntuaban bien fuera de casa vale y en estas últimas jornadas la real sociedad fuera de casa se está estrellando no está consiguiendo puntuar y entonces pues y la dinámica en casa pues ha cambiado un poco pero al también al enfrentarse ante un rival como es el alavés que atrás es un bloque muy sólido pues es un partido un poco que no sabría por dónde por dónde cogerlo me voy a decantar porque la real sociedad se va a despedir de esta de este año 2018 con una victoria en casa ante el alavés pero también os digo no creo que sea un partido con muchos goles entonces apostar por defensa de estos dos equipos no creo que sea una locura además de que a lo mejor a lo mejor jugadores ofensivos pues tampoco hace falta abusar mucho si tenemos el típico ibai el típico yoni a lo mejor william josé puede ser un buen partido para él hoy arzabal pues otros jugadores a lo mejor si podemos darle una oportunidad en el 11 pero tampoco tampoco abusamos de este partido porque relativo realmente no sabemos por dónde puede tirar este partido ella la jornada de mañana pues se enfrenta el betis contra el eibar yo creo que el betis con la buena dinámica que lleva pese a que el eibar también está en una buena dinámica pienso que se va a llevar el partido el betis y pese a tener la baja de junior que es una baja bastante importante de todas formas lo dejaré por aquí porque la última vez que lo mire estaban lesionados yo creo que el betis no creo que sea el partido de forma fácil pero pienso que va a ser un partido también con muy poquitos goles y que apostar en líneas generales por el betis puede ser un acierto vale del del eibar pues si tenemos algún jugador como está en racha como puede ser escalante como puede ser charles pues a lo mejor apostar por ellos pero lo más normal sería por apostar por el betis en todas sus líneas tanto delanteras dentro del campo de defensa y portería vale siguiendo con los partidos y este ya las cuatro y cuarto de la tarde es el atlético de madrid español el español viene en una racha malísima lleva un después de hacer un inicio de temporada yo creo que de los mejores de su historia a estar en una racha bastante negativa y haber bajado muchos puestos en la clasificación y viene a un guanda metropolitano un guanda metropolitano con un atlético de madrid que no está en su mejor momento pero no está como hace unas jornadas que no parecía un equipo demasiado peligroso en aspecto de que le costaba mucho el tema de generar goles entonces ese respeto la mejor al atleti y defensivamente pues está bastante bien él siempre está bien el atlético de madrid además de que el español pues no viene una racha como digo bien una racha negativa y además el gol pues en las últimas jornadas le está les está costando vale entonces apostaba como el partido anterior en líneas generales por el áltico de madrid la baja de hermoso está afectando al equipo está afectando el equipo pero incluso cuando el mosso porque hemos o creo que va a ser el segundo tercer partido que no juegue y todavía está de baja hasta enero está siendo bien dinámica tan negativa que yo creo que remontarla en un guanda contra un atlético de contra este atlético de madrid creo que no va a ser el caso vale luego tenemos el partido de las seis y media que juega el fútbol club arsenal contra el celta y yo creo que es un partido en el cual puede haber muchos goles o sea que la parte ofensiva del celta es obviamente lo mejor que tienen ya guaspas maxi gómez bufal que está en un buen momento el price méndez que está en otro grandísimo momento son jugadores que yo creo que en este partido deberíamos de apostar por ellos y fijaros que siempre digo que el día general del barcelona tendremos que apostar siempre por ellos pero en este partido con un con dado que no son tan sólidos como otras temporadas aunque por ejemplo otros días en el partido contra el levante defensivamente estuvieron muy bien no sé yo hasta qué punto va a llegar que este barcelona con este último partido tan bueno en defensa pueda mantener la portería a cero ante un celta que es bastante es lo mejor que tiene obviamente es el ataque además de que arriba está siendo tienen a uno de los mejores jugadores de la liga actualmente que es ya guaspas entonces es complicado pero del barcelona pues a lo mejor apostar del centro del campo hacia adelante ya lo mejor bueno a lo mejor no si tuviéramos si tenemos obviamente porque es insignia como puede ser pique que es un cuadro con que de un grandísimo valor o jordi alba pues obviamente tenemos que ponerlo porque son de los defensas con más puntos de la liga de la fantasy y de hotel este que pues hombre si tenemos algún otro portero como puede ser o black que es bastante raro tener a o black y que esté en una misma plantilla pero a lo mejor tener a un poco lópez o a lo mejor tener aún aún bueno apostarían más por ellos que en esta ocasión por porter este ya pasamos al último partido de mañana que es el atleti de bilbao vaya de blitz otro partido en el cual no sabría exactamente por dónde tirar porque es un partido en el cual el atleti de bilbao está cambiando un poco su dinámica con jugadores no sé la necesidad probable es la que os estaré poniendo pero la racha que llevo últimamente es que no está poniendo a los anteriores habituales para que creo que tengan que ganar más el puesto y que suban obviamente su rendimiento y les está funcionando una victoria con ante un lleno es cierto que de penalti dudoso en el 92 pero con un juego muy bueno y muy característico de la del atleti de bilbao y que creó muchos problemas en esa jornada y la semana pasada pues empatar a un acero y que bueno queréis o no pues cuatro puntos de los últimos seis pues es una dinámica bastante positiva y dado que el valladolid no está como hace un par de jornadas que está en una racha espectacular pues podríamos apostar por gente del atleti de bilbao incluso que lleva dos semanas seguidas haciendo por tener matías que es bastante raro sobre todo esta temporada pues podría ser una buena oportunidad sobre todo para la línea defensiva de este equipo pasamos con él ya al domingo con el valencia huesca es un partido en el cual ya sabéis que muchas veces recomiendo jugadores del huesca cuando digo puede ser un partido interesante para poner jugadores del huesca en este caso yo creo que el valencia se va a poder despedir de este 2018 con victoria en mestalla que les hace falta que el liga no están también que no sé si todavía lo son pero son el menos goleador de primera división o sea necesitan goles necesitan ganar sí o sí este partido entonces yo apostaría por líneas generales por el valencia y del y del huesca pese al empate a dos que sacaron la semana pasada ante el villarreal que os dije que había que poner jugadores del del huesca en esta ocasión pues los reservaría o directamente los reservaría en caso de que no tengáis jugadores o temas de lesiones y tal oa no es el campo creáis mucho en este huesca en esta en este en que puedan asaltar mestalla no los pondría pasamos con el leganés sevilla partido que con la buena dinámica que viene el leganés y también la buena dinámica última del del sevilla se juntan dos factores en el leganés que en líneas defensivas está siendo un muro en estas últimas jornadas y el sevilla que defensivamente está muy bien pero que sobre todo lo que más se está caracterizando este equipo es por su ofensividad esta temporada sobre todo por venider por andres silva por sanavia por manera por franco vázquez no sé si es creo que es manera que esta semana está sancionado pero bueno me entendéis es un equipo bastante ofensivo y qué yo creo que con la buena dinámica que lleva el leganés puede frenar a este sevilla y no creo que a lo mejor el leganés pueda ganar el partido pero a lo mejor un empate y que ambas defensas tengan una muy buena puntuación yo creo que sería lo que por dinámica de ambos puede ser lo que termina ocurriendo entonces yo apostaría por defensa del del sevilla y por defensa del leganés pasamos al rayo vallecano levante en el cual es un partido que yo creo que si tenemos por ejemplo a raúl de tomás que lo recomienda hacer unas jornadas o jugadores como en barba que no sé realmente si están en este equipo de como digo que yo sé de alineaciones probables creo que son jugadores que pueden dar puntos de esta jornada creo que puede ser un partido con goles por parte de los dos también por parte del levante ya sea rubier tanto que si se juega borja mayoral como si obviamente morales jugadores que yo creo que puede ir muy bien como son toño y jason que no sé si uno de los dos estaba sancionado o algo así o si no si están en la línea acciones probables pueden jugar perfectamente pero bueno o si no jugadores como campaña puede ser un partido en el que apostaba más en líneas generales por el por el por el levante aunque apostaba más por del centro del campo hacia adelante ya que jason cuenta como centro campista y también apostaría por a lo mejor por toño en línea defensiva pero que sobre todo me centraba en la parte ofensiva del equipo al igual que el rayo vallecano me centraba en la parte ofensiva del equipo de vallecas y por último tenemos el villarreal real madrid que no voy a poner ninguna alegría probable porque como es un partido que se juega cuando se juega el 3 de enero que realmente es el siguiente partidos porque ya el siguiente partidos se jugaría el viernes 4 por cierto el madrid jugaría claro pero bueno coincide con la fecha de reyes y demás es un partido un poco raro que van a jugar el villarreal y el real madrid muy seguido en tres días van a jugar dos partidos pero apostaba por gente apostaba por ellos bueno yo creo que el villarreal puede ser un partido bastante interesante en el que al jugar en casa puedan conseguir dar una sorpresa y ganar a un real madrid que viene de jugar el mundialito o sea el villarreal va a descansar más tiempo y el madrid va a estar compitiendo por el mundialito de clubes por lo que yo creo que lo más obvio sería a lo mejor pues apostar por gente del madrid pues que confiemos en ellos y que tengan un grandísimo valor de mercado como puede ser por ejemplo ramos o gareth bell que viene de marcar un hat-trick en las semifinales del mundialito pues obviamente tendremos que poner ponerlos o también por ejemplo courtois que viene también en una muy buena racha pero yo creo que apostar por jugadores del villarreal si los tenemos y creemos que vienen en una racha positiva y sobre todo de jugar porque con el cambio de entrenado y tal hay algunos jugadores que no están entrando juegan poco bueno hay todavía que ver un poco lo que hace luis garcía para ya poner las bases de lo que viene siendo el equipo titular de este villarreal pero yo creo que apostar por eso marino amarillo es una opción también bastante interesante y que no es ninguna locura sobre todo porque el madrid si está jugando partidos y es cierto que tiene ese ritmo de competición más encima pero también tiene más más carga en las piernas y que pues eso le puede le puede afectar a la hora de jugar el partido así que nada espero que os haya gustado este vídeo que dejéis vuestro like y ya sabéis en comentarios pues me podéis dejar vuestras dudas en las de las alineaciones o cualquier cosa y yo os la responderé encantado en cuanto tenga todo editado el vídeo estará subido bueno eso ya lo sabéis pero seguramente este fin de semana lo mejor hago algún directo pues de fuchan pero así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima adiós y y